Hemos convocado hoy, y le debemos agradecer a la Secretaria de Desarrollo Social, María Villavicencio, que ha querido venir a charlar un ratito aquí en el estudio de la radio. Gracias, María, por el tiempo. No, por favor, gracias a vos, Guillermo, como siempre, por la invitación y, bueno, buenos días a todos los oyentes. Bueno, habíamos charlado, recuerdo, creo que fue o en enero o en febrero, en aquel momento estaba en ciernes el programa sobre el cual estaban trabajando para otorgar una contención alimenticia, fíjate lo que tengo que decir, en realidad, viandas de alimento para familias de Bragado que están pasándola muy mal. Contame un poco cómo ha sido ese desarrollo del programa y contá un poco cómo está funcionando hoy. Bueno, sí, principalmente, bueno, hacerle llegar un poco esto, que es un, por ahí no es grato venir a anunciar o hablar de estos temas en la situación en la que nos encontramos. Pero bueno, el municipio está haciendo un gran esfuerzo a través de distintos organismos que, en quienes forman la mesa social de Bragado, como es Cáritas, algunos movimientos sociales y iglesias evangélicas que se han prestado amablemente y gratuitamente para darnos una mano en esto. Claro. Bueno, el programa consiste en dar viandas de comida. Me decías, unas 500 familias hoy o 500 personas son las que reciben. Sí, prácticamente hoy estamos en un promedio de 500 viandas diarias entre los distintos lugares que tenemos y nos damos abasto. Bueno, aparentemente, por lo que venimos viendo, seguramente ya, de hecho, estamos tratando de planificar algunos otros barrios donde podamos empezar también a dar viandas para un poco contener a la gente. Es una situación que, por lo que charlas con colegas, se está dando también en otros municipios. Sí, sí, están en Mercedes, están haciendo también un poco, desde hace rato que están viendo con el sistema de viandas y, bueno, lo que por lo menos se pretende hacer desde desarrollo y lo que hemos hablado con el intendente, que por toda la situación como amerita que la estamos pasando y que se va a venir, el tema de los recortes a los subsidios y, bueno, todo el tema del gas y esto que se viene. Y, bueno, acercándonos al invierno, por lo menos, una manera de tratar de sostener desde el Estado es con esta ayuda de que al menos un plato de comida puedan tener. ¿Han tenido mucha gente por demanda de imposibilidad de pagar, por ejemplo, facturas de luz, que han venido con mucho consumo? Sí, 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 han venido todo lo que es servicio, han venido con mucho consumo. Por ahí lo que tratamos de asesorarlo, desde desarrollo, que vemos que por ahí hay gente que alquila, que no tienen contratos de alquiler. Entonces, el inmueble original, digamos, sigue estando a nombre de su titular, por eso quien alquila, obviamente, a lo mejor al titular le sacan los subsidios. Bueno, la persona que alquila debe pagar el 100% de la tarifa, así que lo que tratamos de hacer, de asesorarlos en la medida en que puedan hacer un contrato de alquiler, puedan ir a EDEN y de esa manera hacer el cambio de titularidad y a través de la OMIC, que es la Oficina de Defensa del Consumidor, se pueda gestionar los subsidios para que por lo menos, bueno, la gente los siga manteniendo. El día... no, te iba a preguntar, nombraste a la mesa social, me había quedado pendiente, además de esta cuestión de la contención alimenticia básica, ¿qué otros temas han salido de esa mesa social? ¿Hubo algunos otros planteos vinculados con otros temas, más allá de la contención alimenticia que están brindando ahora? Sí, por ahora lo que estamos haciendo, bueno, es la contención en la mesa social y también, por ejemplo, con Cáritas, surgen otras cuestiones a nivel social, de gente, de personas con discapacidad que están en situaciones, también, Guillermo, lo que es muy preocupante es la situación habitacional de la gente, situaciones que, bueno, ahora que ha empezado a llover, quizás durante muchos años, con poca lluvia o casi nada, ahora nos encontramos en esta situación, que ante, bueno, lo que ha llovido en estos días, por ahí la gente obviamente empieza con esto, que tiene el ingreso del agua dentro de la vivienda, el tema de los niveles de las casas y demás, o por ahí la gente que está en los barrios, en zonas inundadas, es donde se complica y, bueno, son los mayores reclamos. Claro. La semana pasada pusieron en marcha el centro comunitario del FONAVI. Contame, es una iniciativa que surgió un poco también por iniciativa de los vecinos, ¿cómo se dio eso? Sí, lo que pretendemos hacer con el centro comunitario es volver a tejer los lazos entre el municipio y el barrio, es decir, llevar el Estado al barrio, no que sea la inversa. El centro comunitario, bueno, esta es nuestra primer prueba piloto y lo ideal sería que podamos tener en los barrios, por lo menos en algunos barrios, los más conocidos de Bragado, que podamos tener un centro comunitario. Obviamente que ahí lo que se trata de hacer es trabajar mancomunadamente con la gente del barrio, la comisión, en este caso ahí del FONAVI, que también está participando. Y lo que hacemos con el centro comunitario es que esto sea un punto de referencia, donde trabajamos, estamos traccionando con la Secretaría de Salud, así que ahí va a haber un psicólogo, una trabajadora social, se van a dar oficios, va a haber taekwondo, bueno, el fútbol a través de maquinita para el vecino, y bueno, y también ocuparnos un poco de los niños y de los adultos también que lo necesiten. ¿Cómo es esto de pensar el Estado de una manera tan contraria a la que lo está pensando el Estado Nacional? Digo, porque para hacer esto seguramente necesitan recursos, está bien, la municipalidad maneja una cantidad de recursos que son propios por coparticipación y demás, pero es un poco ir a contramano del planteo del gobierno nacional, o si querés, a la inversa, el gobierno nacional está a contramano de este planteo que ustedes están haciendo. Exacto, bueno, justamente un poco lo que pretendemos hacer es la política pública del Intendente Barengui hacia dónde va, a través de sus funcionarios, y es esto, con un, bien lo decís vos, Guillermo, con un gobierno nacional que está recortando todo lo que puede, derechos, bueno, el martes está la marcha por la universidad pública, recortes en salud, en tratamientos oncológicos, bueno, el Estado municipal está, nosotros tenemos otra política, es esto, es poder estar en los barrios, el municipio hizo un gran sacrificio para poder refaccionar ese lugar, pintarlo, acondicionarlo, para que todos, bueno, se pueda desarrollar esa actividad, así que, bueno, es un poco ir en contramano de la política nacional, pero obviamente defendiendo los principios que tenemos en la gestión. Me comentaba fuera del aire de un programa destinado a aquellos que tienen algún problema óptico, digamos, un trabajo con la provincia de Buenos Aires, contame de qué se trata, que por ahí puede haber gente interesada también. Sí, por ahora, bueno, firmamos un programa que se llama Miremos Bien, que es con el Colegio de Ópticos de la provincia de Buenos Aires, desde parte del municipio ya está firmado, lo que se va a hacer, bueno, todavía falta un poquito para implementarlo, pero desde el Colegio de Ópticos se va a hacer luego un convenio entre el municipio y los ópticos de Bragado, que presten conformidad y se van a vender cierta cantidad de anteojos a un valor económico para, bueno, la gente que lo requiera y obviamente a través de desarrollo social será quien vayamos haciendo un poco el tamiz de cada situación. Bien, hablaste de la cuestión de vivienda y es una problemática no solo de Bragado, sino en general de todo el país, pero sobre todo a partir de la derogación de la ley de alquileres también ha generado estas situaciones que planteabas. Gente que no tiene contratos y que tal vez le aumentan al alquiler cada tres meses, cuatro meses, esa demanda existe, ha crecido, que es difícil, yo entiendo que es difícil dar una solución para ese tipo de cosas porque la municipalidad tampoco puede salir a alquilarle un lugar a cada familia que presente un problema. Exacto. Pero contame un poco cómo están tratando de abordar esa problemática que existe, que es difícil decirle que no, no te puedo dar nada con eso, ¿cómo se trabaja esa problemática? Sí, en la situación actual también es muy difícil de contener de parte del municipio esto, donde hay alquileres de 80 mil pesos para arriba, el municipio no puede solventar los alquileres, no puede salir de garantes, lo que siempre les explicamos. Lo que tratamos de hacer desde el municipio es, bueno, ahora preparamos otro albergue ante cualquier eventualidad, tenemos dos albergues en funcionamiento, bueno, para ir preparándonos ante estas eventualidades, ojalá que no los tengamos que usar, pero bueno, el albergue también es una respuesta transitoria para una eventualidad de alguna familia en situación de calle, pero bueno, bien lo dijiste vos, es una respuesta transitoria, no es de manera definitiva. Y hoy el albergue, por ejemplo, ¿qué disponibilidad de camas tiene? ¿Cuántas personas pasan diariamente por el albergue? No, por suerte hasta ahora no lo hemos habilitado, o sea, lo tenemos preparado ante cualquier eventualidad. Tenemos más o menos para alojar 10 en 1, con opción de ampliar más, y otro tanto en otro lugar, pero bueno, viste... Es para ir a pasar la noche, la noche, ¿no? Exactamente, sí, si vos ahí vas, estás desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, te damos la vianda y bueno, después tomás un desayuno y tenés que volver a la calle, lamentablemente. Bueno, esperemos que no sea necesario, aunque uno mirando este panorama, en las charlas con el intendente, con el gabinete, esta situación social, ¿qué nivel de ocupación o preocupación causa? Digo, en lo que ustedes, digamos, que tienen que estar en la diaria, ustedes no se pueden esconder, quiero decir, a vos saben dónde ir a buscarte y demás, ¿cómo se afronta eso? ¿Son charlas cotidianas en el gabinete municipal? Sí, sí, con el intendente, bueno, independientemente de todas las charlas que tenemos con el gabinete, yo tengo un contacto diario con él y obviamente, continuamente, Sergio está preocupándose de esta situación, por eso, independientemente de las viandas que estamos dando, estamos ya trabajando para armar la logística de tener algunos otros lugares donde se pueda contener a la gente, es una preocupación, la verdad, del intendente y el tema, por eso armamos lo del lugar refugio también, para estar previsto ante una eventualidad, ojalá vuelvo a repetirte, no tener que usarlo, pero bueno, por lo menos tener una respuesta del Estado para que la gente no quede en la calle. Bien, María, por mi parte, yo estoy, te agradezco el tiempo, la verdad que hemos podido charlar y satisfacer algunas de las necesidades que creemos vive buena parte de nuestra comunidad, que 500 personas estén necesitando hoy una vianda de comida, habla del impacto que está teniendo esta crisis, ¿no? Exacto. Habla a las claras de cuál es la situación de mucha gente que no la ve, claramente no la está viendo y no la puede ver. Gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a vos, Guillermo, como siempre. Gracias.